Los frigoríficos BP son de alta eficiencia y bajo consumo, perfecto para tu hogar o negocio. Poseen sistema de enfriamiento dual, refrigeración y congelamiento, que alcanzan temperaturas desde 0 grados a menos 25 grados centígrados. Poseen un compresor de alta calidad con refrigerante R600A, respetuoso al medio ambiente con cero emisiones de cloro flurocarbones. Alta eficiencia energética, funcionan a 110 voltios, la cual vamos a ver reflejada en el fin de mes con el pago de la tarifa eléctrica. Posee aislamiento térmico, iluminación interna LED, panel de control con doble indicador. BP tiene dos modelos de frigoríficos, los de tapa tipo cofre y los de puerta de vidrio corrediza con llave. Ruedas reforzadas para mejorar la movilidad, desagüe para descongelamiento interno y limpieza. Todos los modelos incluyen canastilla. Y recuerda que BP es tu mejor aliado en el hogar.